Hola Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Gracias por venir, gracias por venir Está medio enfocado, Wally Esta noche con Iseo espectacular Mañana a la verde y el martes en Margarita Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche con Iseo nos espera bien tempranito Mañana a la verde Una vez más Para toda la gente de Santa Fe Y el martes A nuestros amigos de Gómez Hoy, igual que ayer Estoy aquí, frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien que significas en mí Corazón Ven a mí Que me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizando y cantando por ti Que más da Soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizando y cantando por ti Que más da Soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Gracias a Maxi A los chicos de la banda Y con todo el cariño A la gente de Quipilipi Les voy a mandar un saludo Están presentes en esta tarde En el canal A todos mis amigos El martes El margarita, eh En el predio El Gauchito En el predio El Gauchito Y me despertará con un beso en la mañana Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores irá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero supe que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Pero supe que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor Fue diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor No quiero ser mejor Muy diferente y nada más Sigue sonando los éxitos Pulsis Day Show presenta toda la música de La Guadalivar Con... Venga ayer, venga ayer Con La Guadalivar La voz de Arielito Como dice, como dice Vas porque yo quiero que te vayas Ahora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño No quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Encuentras un amor que te comprenda Diciendo que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Para el amigo Chúcar o Cácer Que el martes vamos a estar con toda la guadalivana Y la gente de Margarita Belén Esta noche de toda la gente del Coliseo Mañana a la verde Y así Vas porque yo quiero que te vayas Ahora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Encuentras un amor que te comprenda Diciendo que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Sinceramente ya no puedo con tu vida Esos caprichos ya me están volviendo loco Frecuentemente dice que te vas con otro Y me amenazas Y me amenazas No me amenaces Y aquel que amaga casi nunca hace nada No me amenaces Vete tranquila Que por ti no existe nada Pero nada Acabaste ya con todo Con mis amigos del alma Y el brillito de mis ojos Una vez te di mi espalda malherido Para que me defendieras Y cuando te di la espalda Le apuntabas a mis penas Hoy digo adiós a tu amor Y al despertar junto a ti Aquellos días sin sol Que pude hacerte feliz Y te voy a confesar Que ni el color de mi voz Tu nombre puede pintar Porque el pincel se gastó Es que ya no queda nada Ni el brillito de mis ojos El brillito de mis ojos Lo empañaron tus miradas Porque es que ya no queda nada Pero nada Acabaste ya con todo Con tus amigos del alma Y el brillito de mis ojos Y para un grande De todo el tiempo Para vos, Julio Sotelo Este homenaje De la huálida Que te llevara a los lugares más de moda Quería mostrarme como un hombre conocido Yo no me presto Yo no me presto, te lo juro No es contigo Tú no me quieres No me aparentes El que aparenta casi nunca tiene nada No me aparentes Déjame ahora No quiero saber más nada de tu vida Siento que me utilizaste Y has dejado dos heridas Muy difícil de sanarme Y si un día revisaras mis heridas La del pecho me las contó Pero como hago vida Sin el brillo de mis ojos A Dios le voy a pedir Que me regale una luz Para poder subsistir En medio de ingratitud Porque no quiero vivir Así como vives tú Fingiendo ser muy feliz Pero cargando una cruz Y es que ya no queda nada Ni el brillito de mis ojos Ni el brillito de mis ojos Lo empañaron tus miradas En Pampa al Mirón Y el general San Martín Ahí va a estar Sábado 12 General San Martín Y Pampa al Mirón Con mis amigos del alma Y el brillito de mis ojos Ahí echamos muchísimas gracias A los chicos de la Wally Band Enseguida continuamos compartiendo Toda la música de ellos El saludo para mi amigo Ben C. Carnicero Para Iglesias También en Policía Y para Carlitos A todos le debemos unos mangos Vamos a regularizar la situación En cualquier momento Le mandamos un saludo muy especial También para la gente de Kitty Lipi Que están mirando el programa Y que están acá también A los chicos de Kitty Lipi Si lo pueden tomar en la tribuna también Hay muchos amigos Que vienen a presentar un material En nuestro programa Que es una sorpresita Enseguida hermano Por ahora Continuamos compartiendo La música de los chicos De la Wally Band Para todo Santa Fe El verdadero golpe chaqueño Con la cualidad A mis amigos Con cariño A los caballeros del Zodíaco Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Ser feliz con ninguno Pues contigo Pues contigo Conociste Conociste El amor El amor El amor Susurro Susurro Te quiero olvidar Te quiero olvidar Y no lo consigo Porque te quiero olvidar Porque te quiero olvidar Porque te quiero olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Sábado 12 Llega a Coliseo Disco La Fuerza del Grupo Aventura Tívora y Alex Que van a ser El deleite De todo el público El próximo sábado Se escucha Noche de bachata Noche especial Para bailar Y disfrutar Además los nuestros Todos El próximo sábado 12 Allí En la gran fiesta ¿Dónde va a estar Raúl? En plaza Hoy El sábado que viene Raúl Osvaldo Va a estar en plaza Atención Sábado que viene Raúl Osvaldo Plaza Y Machagay Para toda Esa gente Bonita Plaza Y Machagay Próximo sábado Mi amigo Raúl Osvaldo Entre cumbias Y corridos El viernes 8 de febrero Te cuento Llega Los Chiches Vallenatos La voz de Amin Martínez Tú me hablas Estos clásicos Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Viernes 8 de febrero Coliseo con un show Sensacional Y voy a cantarte esta canción Los Chiches Para el repertorio De La Machata Así que hay que aprovechar Las entradas anticipadas Ya están a la venta En los locales Antes mencionados Bien Nosotros Despacito Despacito Así es Vamos a ceder el lugar A nuestros compañeros Ya llega Pacal Odip Ya llega Mariano Oriangui Sigue Wally Del Richio Hasta las 19.30 Sigue Música Y Yo Por la pantalla De Canal 9 Muy buen fin de semana Y nosotros tres Nos reencontramos El próximo sábado Muchas gracias Si Dios quiere Nosotros continuamos El próximo sábado Si Dios quiere Gracias Ay gracias a los amigos Que nos acompañaron En la radio Muchísimas gracias por todo Es así Realmente mucha gente Y el aplauso De los amigos De Kitilipi Enseguida se viene La sorpresa Para todo el pueblo De Kitilipi No se desenganche De Canal 9 Nosotros Continuamos compartiendo Muy buena música Ahora con la voz De Tamara Llega La Wally Van Ahí está Tamara cantando En esta tarde Lo nuevo Mañana En la verde Próximo sábado General San Martín Pop Palminó Tengo contando Tengo contando Las horas Las horas Que nos separan Tengo esperando El momento En volvernos A encontrar Y cada día Y cada día Que pasa Mi cariño Se agiganta Esa locura De amarte No se ha vuelto Una enfermedad No se ha vuelto No se ha vuelto De mi Tengo contando Las horas Las horas Que nos separan Tengo esperando El momento En volvernos Y cada día Que pasa Mi cariño Se agiganta Esa locura De amarte Se ha vuelto Una enfermedad Y no puedo estar Si lejos estás Quiero tenerte cerca de mí Y no puedo estar Si lejos estás Quiero tenerte cerca de mí La fuerza que crece Tamara En la tarde de Música y show Con otra tonta Como yo Con otra tonta Con otra idiota En mi lugar Que te soporta Con otra ilusión Como yo Con otra zonza A quien le miente Como a mí Y no le importa Fuera 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 Vanidoso Fuera 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 Mentiroso Fuera 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 de mi vida Fuera Que no aguanto Francamente Fuera Fuera ue Fuera 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 A quien le toca A quien le toca Puntame A quien le toca Considero Cambio ese amor Como yo Cambio de ropa Se aburrice Mi amor se denota, pasó mi turno y ahora que venga otra Fuera, fuera, fuera de mi loco, fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no encuentro jamás de tus mentiras Fuerte el aplauso, otro de los éxitos, Canta Tabara Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando, para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde, yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso, sentí alivio, lo confieso, tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera, te quedaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío, y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera, y me gusta que seas así como sos Dos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo No vas a estar solo, porque siempre estaré Como pude imaginarme, que se te ocurriría dejarme, si pasamos juntos más de un temporal Y los tiempos buenos y los malos, han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera, y me gusta que seas así como sos Dos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré Para la tía Miriam, acciones, te amo A los chicos del sonido, y a toda la gente Esto fue Samara